Hola, hola. Hola, hermosas. Buenas noches. Creo que sí estamos al aire ya. Hola, hola, Katy. Buenas noches. Rosy Romero, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a dar unos minutitos, chicas. Bien, bien, Katy y tú. Aquí toda atareada, mira. Corriendo y llegando tarde, dicen. No, estamos a tiempo. Vamos a dar unos minutitos a ver quién más nos acompaña. Mirla, buenas noches. Luz, buenas noches. Lupita Villa, buenas noches. Sari, hola, Sari, ¿cómo estás? Vamos a esperar, hermosas, a ver quién más nos acompaña. Mientras, déjenme conecto el cargador. No vaya a ser que nos quedemos a medias de la clase, chicas. Vamos a conectarle el cargador a esto. Listo, ya está cargando. Moni Esquivel, Paula, buenas noches. Jenny Silva, buenas noches. Un abrazote hasta Ecuador, Jenny. El día de hoy, chicas, vamos a trabajar un diseñito. Ya saben, muy vendible, muy práctico. Vamos a hacer una pulserita y vamos a necesitar coiling, unas varillitas de coiling. Sil, buenas noches. Hola, hola, hola. A todas hermosas, hola, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme en esta clase, en este tutorial, que espero les guste. Muchísimas gracias a Luisito por el espacio en su grupo. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y, Zulma, buenas noches. Zulma Ester, buenas noches. Vamos a necesitar unas varillitas de coiling, alambre del número 18, alambre número 24, y alambre 26, y unos cristalitos del número 4. Hola, Krola, ¿cómo estás? Miren, una pulsera, la medida estándar de una pulsera es entre 18 y 20 centímetros. Entonces, yo voy a cortar un poquito más de alambre número 18, hermosas. Para tener, vamos a cortar 25 centímetros. Siempre agarro bien justo, entonces, vamos a cortar 25 centímetros para tener espacio para hacer nuestros engarces. Aquí ya corté yo 25 centímetros. Adita, buenas noches. Tere Madrigal, buenas noches. ¿Quién más se me pasó, chicas? Nidia, buenas noches. Nidia Flores, ¿cómo estás? Bien, Krola, bendito sea Dios aquí. Mira, de todo un poquito, dicen, para no desear. Y ahora sí, como dice el dicho, que no le digan, que no le cuenten más. Hay que vivirlo, ¿verdad? Para que no nos platiquen. Así que de todo un poquito. Anita, buenas noches. Mari Mendoza, bienvenida, hermosa. Nidia, qué gusto, hermosa. ¿Cómo estás? Maestra Melanie. Ay, bueno, a mí me da bien harto trabajo tutela, la maestra Melanie. La respeto tanto que me da mucho trabajo decirle Melanie, pero ya le voy a decir Melanie. Amelia, buenas noches. ¿Cómo están? Mari Mendoza, muchísimas gracias. Bien, bien, gracias. Adiós. ¿Y tú? Bueno, vamos a empezar, chicas. Cortamos 25 centímetros de alambre calibre número 18. Jasmine, buenas noches, hermosa. Y vamos a hacerle un pequeño doblez para hacer un nudito de rosario y nos quede bien centradito. Lorna, buenas noches. Sí, Melanie, me da mucho trabajo por el respeto que te tengo. Mis respetos para mi maestra favorita. Una de mis favoritas. Lorna, buenas noches. Rosy, Cetina, bienvenidas, hermosas. Si alguien se me pasa una disculpa, pero por estar volteando a ver el trabajo, luego los comentarios pasan muy rápido. Meli Magaña, buenas noches. Vamos a trabajar. Les repito, los materiales vamos a necesitar alambre número 18 para nuestra base. Muchísimas gracias, Melanie. También, también todo mi cariño para ti. Vamos a cortar alambre número 18 para nuestra base. Vamos a hacer unas varillitas de coiling. Miren, en esta ocasión yo las hice en número 24. Lo podemos hacer en 24 o 26. Y vamos a necesitar alambre 24 y alambre 26. ¿Ok? Rosa María, buenas noches. Saludos. María Logurdes, muchas gracias por estar acompañándome. Bonita noche. Marisol González, bienvenida. Empezamos con nuestra base del 18. Hicimos un pequeñito doblez. Ahora, con mi pinza 6 en 1 o la pinza cónica, vamos a agarrar y a poner la pinza del lado donde nos quedó el alambre más cortito. Ahí voy a agarrar y voy a regresar mi alambre de esta manera para hacer un nudito de rosario, hermosas. Esto lo podemos hacer con la herramienta 6 en 1 o mi pinza cónica. Vamos a necesitar nuestra pinza plana y nuestra pinza de corte. Aquí yo ya le voy a dar unas dos vueltecitas de nudito de rosario. Miren, siempre agarro el alambre. Soy bien coda con el alambre. Siempre lo agarro bien justo. Mireya, buenas noches hermosa. Un abrazote. Feliz, buenas noches. Marcela Galicia, buenas noches hermosas. Un abrazote para todas. Con mi pinza plana voy a terminar de cerrar y limpiar mi puntita de mi nudito de rosario para que nada me pique. Y voy a cuidar que mi base esté lo más parejita posible. Hola Lupita, buenas noches. Entonces, enderezo. Vamos a enderezar nuestro engarce para que nos quede bien derechito. ¿Sí? Miren, a veces como que me acomodo mal, chicas. Ahora, chicas, en lo que se terminan de conectar, yo voy a agarrar mi alambre número 26. Y voy a empezar a meter cristalitos del número 4. En esta ocasión vamos a trabajar con unos cristalitos rojos. Vamos a meter cristalitos rojos en esta ocasión. Son del número 4. Evok, buenas noches. Un saludote a todas hermosas. Un abrazo. ¿Cómo han estado? A Luisito, buenas noches. Luis, muchísimas gracias por el espacio en tu grupo para dejarnos hacer estos tutoriales. Y muchísimas gracias a todas las personitas que me están acompañando. Adriana Cerrato, buenas noches, hermosa. Miren, vamos a meter aquí. Van a ser las que ustedes, las piedritas que ustedes quieran. La cantidad que ustedes quieran. Ahorita que vean cómo queda el proyecto. Ya ustedes deciden qué tan tupidita la quieren de cristalitos. Vamos a meter cristalitos del 4, del color de su preferencia. También la pueden hacer de multicolor, de diferentes colores. Vamos a meter muchas, muchas, muchas. Ahorita ustedes van a decidir en sus proyectos. Van a decidir cuántas, a ver cuántas tareas vemos. Hola, Cari, hermosa. Buenas noches. María Esparza, buenas noches. Beatriz Lara, ¿cómo estás? Buenas noches, hermosas, a todas. Muchísimas gracias por acompañarme. Esperemos y veamos muchas tareas, chicas, aquí en este grupo. Acuérdense que todo esto es pensando en ustedes y para ustedes. Ale Ortega, buenas noches, hermosa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme, Ale. Un abrazote hasta Costa Rica, Ale. Les decía el otro día, Laurita, buenas noches. Les decía el otro día que voy a hacer una listita de todos los lugares que quiero conocer y uno de ellos es Costa Rica. Carmen Landero. Carmelita, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ale. Les recibo todas sus bendiciones con los brazos abiertos y les mando miles de regreso. Bendiciones para ustedes también, hermosas. Miren, estamos poniendo, para las que van llegando, estamos poniendo en alambre número 26, estamos poniendo cristalitos del número 4. Hicimos unas varillitas, dos varillitas, dos varillitas, dos varillitas, dos varillitas, dos varillitas de coiling. Gracias, Marí. En este caso, trabajé ese coiling en el número 24, lo podemos hacer en número 26 o número 24, para que nos quede más resistente. Con la práctica, chicas, vamos aprendiendo con qué calibre. A veces hacemos algún proyecto y bueno, nos queda de una manera, pero acuérdense que al ir practicando nosotros las técnicas, pues vamos viendo con qué calibre nos queda mejor, con cuál nos quedan más resistentes, más firmes nuestros trabajos. Miren, aquí yo ya metí un tramito de cristalitos del número 4. Ahora, voy a agarrar mi calibre número 24. Claro que sí, chicas. Vamos a meter nuestro coiling a nuestro alambre 24, hermosas, en lo que estamos aquí, explicándoles paso a paso el tutorial. Déjenme decirles, les quiero platicar que vamos a tener un congreso al cual están invitadas. Miren, voy a empezar a separar mi coiling, pero voy a agarrar un pedacito y estiro otro pedacito. Y agarro otro pedacito junto y estiro otro pedacito, así. ¿Ok? Sin medida, de manera irregular, vamos a ir estirando de esta manera. Y mientras hacemos esto, que es un poquito entretenidito, vamos a platicarles que vamos a tener un congreso, hermosas. Vamos a iniciar el primero de septiembre. Vamos a hacer 32, 16 maestras, perdón, las que vamos a participar. Y en total van a ser 32 diseños hermosas. Van a aprender ustedes infinidad de técnicas. Miren, ya se me está saliendo de acá. Infinidad de técnicas que vamos a estar viendo, 32 proyectos. Que las vamos a llevar de la mano hasta que ustedes los concluyan. Las clases son totalmente en vivo. Completamente en vivo en un grupo privado. En donde ustedes van a poder, si no alcanzan a estar. Miren, aquí ya dividimos de esta manera. Si no alcanzan a estar en la clase en vivo, hermosas. La clase se queda grabada para que ustedes puedan hacer sus proyectos en su tiempo. Y nosotros vamos a estar a su disposición para cualquier duda nosotros poder aclarárselas. Les voy a decir más o menos cuánto mide cada pedacito. Miren, son... Este midió medio centímetro. Este también medio centímetro. Hay otros un poquito más chicos, más grandes. Pero es de manera irregular. Entonces, hermosas, pues vamos a tener ese congreso al que las estamos invitando. No pueden faltar. No se van a arrepentir. Voy a enchocar aquí un poquito este para que no se me salga mi coiling. Y voy a empezar, hermosas, a colocar en esta parte. Voy a darle tres vueltecitas a mi calibre 26 para fijarlo en el alambre 24. Vamos a estar 16 maestras, 32 diseños hermosas, infinidad de técnicas que ustedes van a poder aprender con asesoría completamente de cero hasta que ustedes concluyan sus trabajos. Por solamente 500 pesos, chicas. Empezamos el día primero de septiembre. Miren, metí una. Ahora vamos a meter dos cristalitos. Y así sucesivamente me voy a ir enredando mi alambre. Paso ahora para acá. Miren, si yo tuviera el alambre suelto y no estuviera en el teléfono, sería más fácil. A veces aquí se nos complica un poquito por estar nosotros en la posición que estamos, pero los proyectos son muy sencillos. Este proyecto es muy sencillito. Entonces, chicas, pues les platico del congreso que serán 32 diseños, 16 maestras, infinidad de técnicas. Y solamente, pues las estamos esperando a ustedes. Maestra Lupis, buenas noches, tardes. Es que son noches ya, ¿verdad? Así que va a haber aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Que ustedes no pueden perderse, hermosas. Miren, voy a tratar de saltarme las partecitas donde está mi alambre junto para seguir poniendo mis cristalitos. De esta manera. Buenas noches, maestra Lupis. ¿Cómo está usted? Enredo. Vamos a enredar otro. Esta pulsera la había hecho yo en calibre 28, chicas, el coiling, pero me di cuenta, con la práctica, obviamente, que si yo la hago en un calibre un poco más grueso, me va a quedar mi pulsera mucho más firme. Entonces, esto es cuestión de práctica, de ir conociendo las técnicas, de ir viendo, buscando las maneras de nosotros poderlas mejorar, al ir practicando, practicando. Y, pues esto se los digo. Ay, como que se me bajó algo. Le quería prender la luz, chicas, pero no, no pude. Esto se los digo, este, para las personitas que son principiantes, sepan que con la práctica nosotros vamos a poder lograr, hola Erika, buenas noches, vamos a poder lograr ir mejorando nuestra técnica, ir conociendo las técnicas y mejorándolas. Shano, buenas noches. Entonces, vamos a poner una, luego dos, miren, así vamos quedando. El alambrismo es tan versátil, hermosas, que yo las invito de verdad a que se preparen, a que vayan ustedes incluyendo técnicas y la manera de cómo fusionarlas. La creatividad, hermosas, pues ya la tenemos nosotros como artesanas, ya tenemos esa creatividad, o por lo menos la intención de que todo esto nos gusta. Y acuérdense que, pues ya es cuestión nada más de, de ir adquiriendo conocimientos y los vamos poniendo en práctica. Y es ilimitada. La creatividad es infinita para cada una, hermosas. Ya aquí, buenas noches. Así que las invito a unirse al congreso que iniciaremos el día primero de septiembre. Van a estar dieciséis maestras, maestras que ustedes no se van a arrepentir de verdad. Cada una de nuestras maestras, como buena artesana, trabajan con el corazón. Y más que darles una clase, chicas, dejan el alma en cada clase. Ramírez Medina, buenas noches, hermosa. Miren, así vamos uniendo nuestras piedritas en nuestro coiling. Así que no pueden perderse este congreso, hermosas. No pueden faltar. Solo me faltas tú para estar presente. Solo faltan ustedes para que esto sea posible, chicas. Seguimos metiendo nuestras piedritas. Seguimos enredándolas. De esta manera. Ahora, miren aquí. Voy a, para que me enrede mi alambre. Voy a iniciar en mi base. Voy a enredar. Voy a enredar lo que es mi alambre número veinticuatro. De esta manera. Nada más unas tres vueltecitas. Miren, no me quiero salir aquí de cuadro. Y empiezo a enredar. Empiezo a enredar de esta manera. Me recorro y vamos a empezar a enredar. Como si fuésemos a hacer un coiling, hermosas. Así, miren. Así. Voy a enredar como si fuera a hacer un coiling. Fíjense como me va quedando unos chinitos y en otros lados completo. Así. No importa que ahorita me quede un poquito separado. Todavía nos falta para terminar y vamos rellenando. Ahorita en la otra pasada vamos rellenando. Ligia, buenas noches, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Quién de ustedes ya se inscribió, chicas, al congreso? Iniciamos el primero de septiembre. Vamos a iniciar el primero de septiembre, hermosas. No pueden faltar. Vamos enredando como si fuera un coiling en nuestra base. ¿Ok? Así de esta manera. Miren, aquí yo ya terminé con el pedacito que le había puesto cristales. Entonces, vamos a volver a los cristales. Y los voy a enredar en esta parte. En esta parte voy enredando mis cristalitos. ¿Ya te inscribiste, hermosa? ¡Ay, qué bueno! Pati Montaño, buenas noches, hermosa. ¿Cómo estás? ¡Britza! ¿Cómo estás, Britzita? Eva Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás, Britza? Te he visto muy trabajadora. Vi una cadenita que subiste. ¡Qué bonita te quedó! Vamos a continuar, chicas, enredando nuestro coiling. De esta manera, miren. ¡Claro que sí, hermosa Diana Castillo, buenas noches! ¡Claro que sí, Lulú! ¡Con todo gusto, hermosa! ¡Y si alcanzas lugar! ¡Claro que sí alcanzas lugar! Todas quedan invitadas, chicas. Bien aplicadas, ¿verdad, Crola? Pero tú no te quedas atrás, Crola. También te he visto que subes tus tareas. Bien trabajosas, que las he visto últimamente. Bien, bien trabajosas, chicas. Vamos a medir esta parte que llevamos. Acuérdense que cortamos alambrito de más. Miren, ya llevamos 14 centímetros. Entonces vamos casi 15 con nuestro... 14 centímetros. Nos falta un poquitito más. Vamos a subir nuestro otro coiling. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Dejamos un pedacito y estiramos. Otro pedacito y estiramos. Con este tejido, chicas, podemos hacer aretes, podemos hacer la base de un collar. Acuérdense que todas las técnicas, la intención es que ustedes las aprendan y las puedan aplicar en diferentes cosas. Esa es la intención, que ustedes puedan aplicarlas en todo lo que se les pueda ocurrir. Hacen esto y hacen unas arracaditas, o lo hacen un poquito más plano. El chiste es que aprendan la técnica y lo incluyan en todo lo que ustedes quieran. Esa es la intención, de que ustedes aprendan técnicas, que trabajen como ustedes quieran, chicas. Que hagan lo que ustedes quieran. Miren, yo acá bien chismosa y ya se me está enredando el alambre. Yo acá por estar en el vil chisme, ya se me está enredando el alambre, chiquillas. Vamos a desenredar nuestro alambrito. Así es, Marí. No les vamos a poner la estrellita de trabajadoras. Miren, pues, chiquillas, les digo que yo, la que se va a llevar un tache soy yo, porque ya se me enredó el alambre por estar acá en el chisme total. Déjenme, enredo esta partecita para ir midiendo mi trabajo. Vamos a enredar como si fuera un coiling. Así, miren. Y vamos a medir nuevamente. Porque pusimos alambrito de más, entonces me voy a pasar. Me falta todavía un poquitito. Déjenme, ya corto mi alambrito de acá, porque ya lo enredé. Por estar aquí. Bueno, no es chisme, chicas. Las estoy invitando al congreso, que no se pueden perder. Va a haber muchísimo aprendizaje. Sandra Quirarte, buenas noches. Todas, todas, todas quedan invitadas. Todas quedan invitadas para el congreso, chicas. Vamos a hacer 16 maestras con infinidad de técnicas en 32 diseños. Entonces, pues, van a ser todas bienvenidas, hermosas. Todas están ya consideradas, ¿eh? Para que no se me rajen ni no se me echen para atrás. Van a tener muchísima tarea. Pero, van a ver que va a ser bien, súper provechoso, porque van a poder hacer infinidad de diseños. Que vendiendo uno de los diseños hermosas, ustedes recuperan la inversión. Con un diseño que vendan, recuperan la inversión. Miren, aquí ya voy a cortar yo el calibre 26. Aquí lo voy a enredar en mi basecita. Y voy a cortar. Fíjense cómo estamos enredando por separado. Y ya nada más lo subimos a esta parte. Así. Ahora, nos sobró un pedazo de coiling. ¿Qué vamos a hacer con este coiling que sobró? Lo voy a estirar. No lo he sacado del rollo. Miren, lo voy a estirar. Este sí va a ir bien estiradito. Miren, cómo queda aquí en mi coiling, en mi alambre. Y me voy a regresar. Me voy a regresar de esta manera. me regreso. Queda súper firme esta pulserita hermosas. Súper, súper firme. Aquí me regreso. En esta ocasión, bueno, hice los coiling, no en esta ocasión, más bien hice el coiling con número 24 para que me quede bien, bien firme. Aquí voy a llegar a mi orilla. Y si todavía me quedó, como en este caso, miren, un pedacito de coiling, lo estiro y me regreso. Me regreso. El coiling, hermosas, es una técnica que no se imaginan ustedes la cantidad de proyectos que nosotros podemos hacer con esa técnica. miren, acá me había quedado un pedacito de coiling, vamos a meterlo de una vez para terminarnos este alambre y pasarnos hasta el otro lado. Entonces, aquí nuevamente estiro y nuevamente regreso. De esta manera, miren. Es súper fácil, queda súper bonita esta pulsera y súper firme, ¿eh? Súper, súper firme. Les digo que el coiling es una de las técnicas más decorativas y más bonitas que ustedes puedan hacer. Y no se imaginan la cantidad de proyectos que se pueden hacer con esta técnica, chicas. Muchísimos proyectos que podemos hacer, vamos, podemos rellenar, podemos decorar, como en este caso, miren, nada más se decora con algunas piedritas y ya le damos nosotros, miren, este alambrito que me quedó, lo voy a enredar así. le damos nosotros totalmente, aquí, miren, me quedé a la mitad. Vengo trabajando con coiling, entonces vamos a tratar de cerrar esta puntita. antes de cerrarla, la voy a meter por aquí en cualquier alambrito. Me voy a meter por aquí para que me quede bien fija. me regreso y aquí voy a hacerle coiling. Vamos a cerrar con coiling y al mismo tiempo cerramos nuestra punta y continuamos con la técnica que venimos. Y trato de esconderla, miren, ahí en los huequitos se queda dentro y ya no se notó. ¿Sí? Estamos trabajando sobre una base del número 18. Aquí voy a cortar el alambrito donde fijé yo mi trabajo y con mi pinza plana escondo mi puntita. Ahora me voy a apoyar de mi pinza un poquito de preferencia con la de silicón. Déjenlo hago con la de silicón para no lastimar mi alambre. Voy a jalar mi alambre hacia abajo para dejar mi puntita acá para cerrar mi pulsera. Irma Teresita, buenas noches, Elizabeth, buenas noches. Vamos a medir. Acuérdense que dijimos que es entre 8 y 20 centímetros. Miren, justo mide 20 centímetros, 19, pero nos falta el engarse de este lado. Entonces, quedamos justas con 19 centímetros para ahorita ponerle nuestro broche. les sigo platicando chicas del congreso, no se lo pueden perder. Empezamos el día primero de septiembre por ahí en el grupo de Aprende con Luzma. Están los números de cuenta, de todas maneras a quien le interese hermosas me manda inbox o por aquí dejen mensajito para mandarles toda la información en privado. Cualquier cosa que quieran saber con todo gusto les damos mayor información. Les damos más información en privado. Están los números de cuenta. Iniciamos el día primero de septiembre. Sí, ya va a estar súper bien. Vamos a trabajar 16 maestras con ustedes hermosas. 32 diseños y vamos a ver infinidad de técnicas. Miren chicas, ya tenemos la base de nuestra pulsera. Ahora vamos a hacer lo que es nuestro engarce. Acá ya dejamos un engarce pequeño. Entonces, para que nuestras pulseras nos queden bien firmes nosotros vamos a tratar de hacer el otro engarce más grande para que nos sirva para cerrar nuestra pulsera. Y aquí también vamos a hacer nudito de rosario. Yo les recomiendo el nudo de rosario que también es otra técnica. Yo les recomiendo el nudo de rosario en pulseras porque queda mucho, 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 muy firme. Miren, aquí ese pedacito no lo voy a cortar. Vamos a hacer ahí. vamos a hacer un churrito que creen que se me olvida a mí el nombre siempre de este se llama ay Dios a ver quién me ayuda este merengues es el que quiero que me ayuden a hacer a saber cómo se llama. Se me va siempre su nombre no sé por qué miren ya le hicimos ahí ese decoradito vamos a enderezar nuestro engarce y vamos a tomar un mandril redondo algo redondo hermosas para siempre se me olvida el nombre de esos este esos churritos no sé por qué espiral irmita espiral siempre se me olvidan mire vamos a tomar un mandril redondo y empezamos de manera suave a darle la forma redonda para que nos quede nuestro brazaletito miren aquí ya prácticamente lo dejamos a la medida que queremos vamos vamos a enderezar vamos a enderezar nuestros engarces para que nos quede así de frente de esta manera de esta manera pero si es un espiral es un espiral así es déjenme les voy a hablar como si se me olvida les voy a poner vamos a ponerle aquí un adornito circulino que nos va a servir para decoradito vamos a hacer un brochecito que nos quede chiquito que no nos quede tan grande hermosas vamos a utilizar nuestra pinza seis en uno igual voy a dejar aquí como unos cuatro cinco centímetros así y con mi pinza cónica igual voy a fijar mi pinza en el lado más corto del alambre y regreso mi alambre la voy a hacer con nudito de rosario pero antes de cerrar voy a meterla en la parte más delgadita ¿sí? porque yo quiero que mi pulsera si se me atora con algo no se me así aquí le voy a dar solo dos vueltecitas miren va una y van dos ¿ok? aquí vamos a hacerle otro ganchito circulineo otro espiralito en esta parte de esta manera chicas quiero quedar de frente para que ustedes lo alcancen a ver para que quede aquí decorando lo que es miren aquí ya me quedó ahora lo voy a colocar exactamente déjenme ver donde me deja ver exactamente aquí aquí a un ladito miren ahorita lo acomodamos vamos a terminar aquí el ganchito ¿ok? ahora con mi pinza seis en uno yo ya hice mi primer engarce hermosas ahora voy a tratar de hacer mi alambre déjenme lo agarro derecho lo que fue mi engarce trato de enchuecar agarro mi engarce que me quede de frente voy a tratar de enchuecarlo un poquito hacerlo un poquito de lado y voy a meter una medida antes de la última así agarro mi alambre y lo regreso para acá de esta manera chicas aquí voy a tratar de darle como un acariciar mi alambrito para que haga una especie de curvita así y yo voy a dejar mi broche prácticamente de la misma medida o un poquito más largo que donde está el engarce donde empezó si alcanzan a ver el engarce a ver déjenme ver si puedo hacerle poquito zoom miren aquí está mi engarce entonces esta altura sería donde yo tendría que cortar vamos a dejar un poquitito más largo así para poder darle un doblez hola clau buenas tardes ¿cómo estás? aquí voy a agarrar voy a dejar unos milímetros antes de dar mi curva del engarce para que no me quede tan redondo me quede un poquito alargadito y con mi pinza plana voy a terminar de cerrar así miren y entonces ya agarro y donde termina o donde nace mi engarce voy a dar un pequeño doblez para que me quede mi ganchito así y miren mi loop quedó como adornito a un costado de mi broche entonces aquí yo dejé el engarce más grande para que entre mi broche de esta manera ok ahora ya tengo yo mi brazaletito que queda muy bonito miren si ustedes lo vieran en vivo se ve muy bonito ahora voy a agarrar unos cristalitos aquí aquí tengo yo ya listos unos cristalitos rojos déjenme ver que más le ponemos vamos a ponerle un dijecito de chapa para que luzca nuestra pulsera miren aquí tengo esta medallita y ese o le hacemos un dijecito también del mismo alambre vamos a hacerle un dijecito de alambre chicas va a estarnos otro ratito aquí chismeándoles y invitándolas y que me digan a ver quién y quién se va a inscribir al congreso se ve bien hermosa si la vieron en vivo y en directo hermosas está bien bonita me encanta a esa pulsera y con el alambre 24 queda súper súper firme miren vamos a hacer aquí un doble si no tienen si no tenemos este voy a dejar nada más como un centímetro y medio doy un doblez si yo no tengo dijes que voy a hacer si me encargaron una pulserita con un dije pero no tengo dijes vamos a hacer unos dijes bonitos miren esta tiene un diámetro de 1 punto a ver déjenme les digo chicas para que ustedes más o menos consideren de 1 punto 5 el diámetro de este mandril es de 1 punto 5 entonces me voy alrededor de mi mandril y voy a dar dos vueltecitas dos vueltecitas en mi mandril en mi alambre perdón en mi base para cerrar ok limpio mi alambrito que bueno hermosa ricarda que te gustó britsita a ver cuántas tareas vemos ya tengo yo aquí mi circulito y le dejé un pedacito de poste ok entonces voy a agarrar alambre calibre número 26 déjenme saco estas piedritas que había puesto saco esas piedritas de mi alambre para poder utilizarlo les digo que lo enredé aquí por estar ahí hable y hable voy a agarrar no sé unos 15 centímetros para que no se me complique este en envolverlo voy a agarrarlo de esta manera y lo empiezo a meter de atrás hacia adelante voy a enrollarlo alrededor esta técnica por ahí en el grupo de Katy habíamos hecho un dije con esta técnica pero ahorita van a ver cómo vamos a hacer este en chiquito me voy alrededor miren creo que agarré muy poquito los voy a dejar separados no lo voy a juntar miren si se alcanza a ver cómo está separadito entonces voy a ir alrededor de mi alambrito de mi ruedita y voy a empezar a meter a rodear mi mi circulito con alambritos van a ver qué bonita se va a ver pechan ya se había tardado mi bravucón pechan enredamos hermosas así separadito separadito y pues para las que van llegando hermosas les sigo comentando manden mensajito aquí a esta clase ahorita o me mandan inbox y les mandamos toda la información que necesiten sobre el congreso toda la información que necesiten sobre el congreso se las enviamos estamos a sus órdenes vamos a hacer 16 maestras 32 diseños infinidad de técnicas hermosas no se lo pueden perder de verdad no se lo pueden perder no importa si son principiantes si son intermedias vamos a tener diseños de todos desde cero hasta avanzados miren de esta manera ya me fijo en mi poste se estaba tardando ¿verdad Mari? no ese pechan ya todo mundo lo conoce por lo bravucón entonces ya dejé yo aquí mi circulito con los alambritos alrededor ahora voy a agarrar alambre número 26 ay qué bueno britsita pues aprendiste muy bien mira tuviste excelentes maestras porque trabaja súper hermoso ahora la puntita me voy a fijar en mi poste nada más para fijar mi alambre hermosas y voy a irme exactamente a la mitad voy a pasarme por este lado y voy a empezar a rodear me meto entre mis alambritos así con la separación que hicimos así sigue esta en algunas si quedamos muy separaditos ponemos doble nuestro alambrito acuérdense que también no es necesario que quede súper exacto podemos nosotros jugar el alambrismo es tan versátil que podemos hacerlo de manera perfecta y de manera irregular a veces aunque veamos como que las cosas se vean medias chuecas hay técnicas que así son y son completamente decorativas miren vamos de un lado avanzamos hacia un lado y al mismo tiempo del otro avanzamos en sentido contrario entonces aquí vamos a hacer una especie de medallita de esta manera así y el alambrito que ponemos alrededor ese no nos permite que se nos vaya resbalando hola blanquita buenas tardes ese no permite que se nos vaya resbalando sino seguimos girando seguimos girando miren aquí ya casi cerramos y acá ya casi llegamos también a la mitad vamos a pasarnos de este lado nos venimos aquí para cerrar arriba vamos a cortar nuestra puntita donde empezamos para poder fijar esta puntita cerramos y limpiamos nuestra base voy a cortar aquí la puntita voy a doblar mi ganchito de esta manera y con mi pinza cónica o mi pinza 6 en 1 con la medida más pequeña me regreso déjenme emparejo para que me quede bien centradita y cierro y aquí yo ya tengo una medallita si ya tengo una medallita de alambrismo ahora vamos déjenme ver si tengo aquí argollitas si no ahorita hacemos unas argollitas con el calibre número 18 vamos a agarrar nuestra pinza 6 en 1 y aquí hacemos todo desde cero chicas hacemos las argollas hacemos nuestra pulsera nuestros ganchos todo desde cero entonces vamos a agarrar en la tercera medida de nuestra pinza 6 en 1 vamos miren el alambre con mi mano izquierda solo lo sostengo y con mi mano derecha lo que voy a mover es mi herramienta de esta manera que me quede el alambre abajo y va subiendo mi trabajo hacia arriba de de esta manera saco mi tubito y aquí yo ya tengo argollas aquí ya tengo yo argollas corto y de una en una voy a empezar a sacar mis argollas miren ahora agarro mi pinza plana voy a meterle una argollita a cada uno de mis trabajos de mis dije citos yo creo que la medallita que había sacado ya ni se la voy a poner miren me quedó más grande y más bonita esta más vistosa ahora agarro otra argollita y en uno de los loops o en uno de los ganchitos que nos queda aquí de nuestro trabajo vamos a cerrar ahí colocamos aquí ya quedó un dije citó y y esta vamos a ponerla ahí mismo pero más arriba y solo le voy a poner una argollita para que se alcance a notar aquí en mi trabajo pero agarrando no solo un alambrito sino agarrando más arriba coloco y cierro mi argollita y miren qué bonita me quedó mi pulserita super super bonita chicas pues muchísimas gracias por haberme invitado muchas gracias a Luismi por la apertura por el espacio aquí en su en su grupo espero les haya gustado esta pulserita esperamos ver muchas tareas las esperamos en el congreso hermosas las esperamos en el congreso a todas a todas a todas contamos con todas así que aquí déjenos un mensajito les mandamos la información mándenme inbox y les mandamos la información que necesiten contamos con ustedes muchísimas gracias bonita tarde que descansen que tengan un excelente fin de semana y ojalá y les haya gustado y a ver cuántas tareitas vemos queda super firme no queda floja está super firme esto aunque se les atoren algo nunca se les va a deshacer porque tiene nudo de rosario en un lado y en otro eso es muy importante en las pulseras para 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 que sean unas pulseras super firmes les mando un abrazote Nidia cuídate mucho hermosa Mari Mendoza muchísimas gracias gracias a todas muchísimas gracias mil bendiciones y que descansen gracias bonita noche